¿Qué tal amigos de Cancún Channel? El Contrapunto nos dice, hoy tengo el gusto y el placer de estar con uno de los fundadores de Cancún. Llegó de Zamora, Michoacán, hace 43 años. Él es José Luis Cervantes. Gracias por su tiempo y por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Hoy forma parte de los fundadores de Cancún y pertenece al Consejo Consultivo para la elaboración de un libro que se va a llamar el Libro de Oro de Cancún. Efectivamente. Platíquenos un poco de ello. Bueno, qué bueno que muchas asociaciones civiles o organizaciones ya están pensadas en hacer algo para los 50 años de Cancún, que es el 2020. Nos da mucho gusto porque así habrá más cosas que la gente sepa, quiera saber y que deje constancia para el futuro. Pero nosotros no es coyuntural lo que tenemos en el libro, lo tenemos programado desde hace cuatro años. En 2016 sacamos la primer convocatoria invitando a toda la comunidad a que nos contara sus vivencias, sus recuerdos, anécdotas, etc. No solamente de ellos, sino de las personas que conocieron, de sus vecinos, de algún maestro que haya impactado en su vida, de algún edificio que ya no exista o que fue algo importante en aquel momento, de algún parque donde algún chavo en aquella época se dio su primer beso con la novia, etc. Y pues originalmente habíamos pensado que el libro se llamara 50 historias de 50 cancunenses para festejar los 50 años de Cancún. Pero las cuatro convocatorias que hemos sacado en 2017, la segunda, en 2018 la tercera y ahora en 2019 la cuarta y la última, pues nos han rebasado excesivamente para los 50 historias y pues lo vamos a agrandar. De hecho, algunas personas, usted como periodista lo debe saber, nos hablaron diciendo que ellos quisieran hacer algo, pero no quieren entrar a concurso porque no les gusta o no se les da o prefieren no hacerlo porque ellos sentirían mal que no ganaran alguna cosa y tiene cosas importantes. Y pues aceptamos que nos dijeran también sus vivencias y también fue mucho más de lo que habíamos nosotros pensado. Entonces este libro creemos que, queremos que sea un referente para la comunidad de hoy y del futuro. Que sepan cómo fue Cancún cuando llegamos nosotros. Yo tengo un 47 años de haber, 43 años de haber llegado, pero hay gente que llegó desde 1970 y antes de 1970. Entonces que sepan cómo era, cómo es, cómo fue y yo sí les digo, le da tristeza decirlo, pero creo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos un Cancún que no se merece en ellos, un Cancún que está sumido en la inseguridad y no podemos salir tranquilos a la calle porque, contrariamente a lo que era antes que dejábamos las puertas abiertas y todo, pues ya no es posible. Pero, pues queremos decirle a las autoridades que queremos nosotros participar en todo esto, que se den la oportunidad, que nos entiendan, que nos atiendan cuando queremos decirles algo, porque queremos decirlo y nos oyen, pero luego no nos escuchan y no se hacen nada. Este libro que va a tener la historia de medio siglo de Cancún, sin duda alguna será maravilloso leerlo en su momento. ¿Cuántas páginas tienen contempladas? ¿De qué tamaño será? ¿Dónde será impreso? ¿Cuántos ejemplares van a imprimir? El tamaño es 24 por 32. Se va a imprimir en la editorial estas letras, el Getumal. Tenemos calculado unos 150 o 175 hojas y el primer tiraje, pensemos que el primero y que después va a haber otros más. Reimpresiones. Reimpresiones va a ser de mil ejemplares. Excelente. ¿Este libro va a ser puesto a la venta? Va a ser puesto a la venta, va a tener un costo de 250 pesos, que ese dinero no es solo para pagar la impresión, sino que lo usamos en la asociación fundadora de Cancún para hacer obras sociales, que tenemos muchas obras sociales y que siempre para obras sociales hace falta dinero. Estos mil libros que se van a poner a la venta, si alguien del auditorio quisiera de una vez apartarlo, y si a mí me interese y quiero apartarlo, ¿cómo lo haría? Uno de los programas que tenemos es la preventa para conseguir esto. Ya comenzamos la preventa, estábamos a un año de que salga el libro físicamente, y lo pueden adquirir en la Asociación Civil Fundadores de Cancún o llamando al teléfono 9981 98 98 91 o en las páginas de internet de Fundadores de Cancún. Sí, en las redes sociales los encontramos como Fundadores de Cancún. José Luis, platí que es una anécdota de Cancún, tiene 43 años, seguramente va a participar en este libro. La idea es que yo no participe, pero... Compártanos una anécdota de dos minutos. Pero parece que sí. Yo voy a compartir una anécdota. A mí me toca, por suerte, ser el primer jefe de la Oficina Federal de Hacienda en Cancún. En 1976, he trabajado yo en la Federal de Hacienda de Mérida como subjefe de oficina, me llega un telegrama, que así se manejaba en aquella época, diciendo que me había nombrado jefe de oficina en la Federal de Hacienda de Cancún de Nueva Creación. Llego en mayo de 76 para localizar locales donde ubicarnos, etc. Y le pido yo a mis jefes que me dieran la oportunidad de conseguir yo el personal, porque creía que fuera un personal nuevo, que no hubiera trabajado nunca en Hacienda, para que no trajeran las mañas que siempre hay en la burocracia. Y efectivamente me dieron esa oportunidad. Mira, abrimos el primero de junio de 76 en la Suiyanchen, donde estuvo muchos años esta feta, aquí a una cuadra de donde estábamos ahorita aquí en su casa. Hago mi programa de trabajo y voy a pedir información. ¿A quién la tenía? Era infratura en aquel momento. Y saco toda la información. Hago mi proyecto de trabajo excesivamente muy positivo y elevándome. Si yo necesitaba 100 días para algo, yo le ponía 50. Si yo calculaba que iba a recaudar un millón de pesos al mes, le puse 3 millones de pesos al mes. Así, exageradamente. Pues resulta que a los 6, 7 meses ya había rebasado yo mi proyecto muy amplio. Pero la anécdota que quiero contar es esta. No teníamos teléfonos en la oficina, como no teníamos teléfonos en muchos lados en Cancún. Yo tenía que hacer un reporte diario por teléfono a mi oficina regional, que estaba en Campeche, diciéndole cuánto se había recaudado por tal concepto, por tal concepto, y cuál era mi programa de trabajo para el día siguiente. Normalmente iba a la caseta telefónica que había en el hotel María de Lourdes, porque la otra caseta estaba en Puerto Juárez, que me quedaba muy lejos. Y cuando había una cola inmensa acá, pues me iba yo a la de Puerto Juárez. Pero en una ocasión entro a la caseta de aquí del hotel y por descuido dejo abierta la puerta de la caseta y empiezo a decir, mi recabación fue esto, esto, esto y esto. El día de mañana, como acto de autoridad, quiero hacer 10 requerimientos a fulano de tal, 3 embargos a fulano de Estado de Mengano. Al día siguiente, al ir a la oficina a las 8 de la mañana, me encuentro a fulano de un soltado de Mengano, que les voy a embargar, y me dicen, oiga, venimos a pagar. Se salió la información. Muy bien, pero yo empecé a pensar, qué raro que tan temprano vengan y eso. Entonces me di cuenta que había dejado abierta la puerta. Y como yo ya no tenía notificadores ejecutores que se llevan a basto para todo, pues ya deliberadamente dejaba abierta la puerta y gritaba yo más, mañana embargo a fulano, a Ciudad, a Mengano, a Mengano. Y al día siguiente estaban todos ahí para decir, mire, no tengo dinero suficiente, quiero hacer un convenio para pagar a meses, etc. Entonces, pues, me funcionó muy bien. Nunca les di las gracias a esos notificadores ejecutores, sino para mí que estaban en recepción, para no ponerlos en vergüenza, pero hoy aprovecho para darles las gracias. Sin duda una buena anécdota. No, sí, yo llegué en 88 a Cancún, me acuerdo del Cinema Maya, que la terminal de autobús era de madera, en la bodega del Teniente, que han desaparecido con el paso de los años. Sí, sí, por ejemplo, la terminal, cuando yo venía para acá, porque mi familia se quedó en Mérida, porque mis hijos todavía estaban en la escuela, no salían, entonces yo viajaba los sábados, porque trabajaba los sábados todavía, y regresaba los domingos. El boleto del autobús decía Mérida-Puerto Juárez, y la terminal estaba en Puerto Juárez, donde está más o menos hoy el kiosco verde. Ahí estaba la aduana también, inmigración. Uf, qué años. Interesantes. Interesantes. Señor José Luis, ¿algo más que nos quiera comentar? Pues agradecerles mucho que se haya tomado la molestia de esto. Me contaba usted del libro que usted hizo de los periodistas y reporteros de Cancún, que es exactamente la misma historia que estamos haciendo fundadores. O sea, fundadores no está haciendo el libro, fundadores es el coordinador de los trabajos de muchas gentes para dar a conocerlo. Y pues esa historia de que usted me cuenta también de eso, viene a confirmar que hay gente que queremos Cancún. Sí, claro. Y deseamos que esto sea bueno, desabordadamente el éxito de Cancún nos trajo paradójicamente toda la inseguridad que tenemos, pero tenemos el esfuerzo de que las nuevas generaciones tomen en serio la ciudad, la quieran, la amen, y la amen como si fuera su casa. Señor José Luis, muchas gracias. Bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, él es José Luis, el coordinador del libro llamado El Libro de Oro para los 50 años de Cancún. Si usted quiere adquirir el suyo, contáctelos a través de sus redes sociales o a través de la Fundación Cancún AC. Nosotros continuamos con la programación.